Yo sé que muchos de ustedes han estado esperando esta review como si fueran dos niños peleándose por un caramelo en medio del patio en la escuela mientras la directora les dice que se calmen o se van a la dirección por ende los niños siguen peleando porque les importa una mierda lo que diga la directora y después de haber dicho esa reflexión vamos a comenzar con el video con la review de Molten Man en Tier 2 vamos a ver que tal está este villano ya se dice que es el mejor villano farmeable del momento de combate y pues bueno a ver que se cose por aquí Vamos a comenzar Molten Man Tier 1 vamos a ver que tal está este villano ya las habilidades ya las conozco porque ya lo he utilizado la verdad algunas están buenas otras siento que el juego está regresando en el tiempo con el tema de las habilidades en PvP pero la verdad es que el daño es bastante sabroso por ser un 6 estrellas que le esté haciendo daño de una manera tan buena a personajes que son para perdón está haciendo un buen daño en misiones que son para Tier 2 en tema de la defensa pues la notamos baja porque pues es misión para personajes de Tier 2 técnicamente y pues bueno literal todas sus habilidades son de cuerpo a cuerpo la ventaja que tiene en base o para sus enemigos es que los aturdimos, los quemamos y algo más creo que les bajamos defensas luego vamos a ver bien las habilidades la habilidad número 5 al parecer es la mejor que tiene Molten Man porque está llena de iframe y luego se tira un clavado en toda tu cabeza y te quema la cholilla pero bueno puede ser que si llegue contra Odín puede ser que se tarde 66 horas pero lo importante es ver el daño que hace es buen daño tengo que admitir que es buen daño yo la primera vez que lo vi dije que iba a ser un personaje muy malo y cada vez que digo que un personaje va a ser malo resulta ser muy bueno así que continuemos con la siguiente prueba y pues bueno también le quiero enviar un saludo a Checo muchas gracias brother por prestarnos tu cuenta para poder probar a Molten Man en review de Tier 2 vean nada más la defensa que tiene muy pocos personajes sobre todo en 6 estrellas la aguantan ese rayo a Thanos entonces el nivel de la defensa de este brother es bastante brutal no le hicimos nada porque pues literalmente nos íbamos a acercar a darle un beso porque tenemos puras habilidades de cuerpo a cuerpo pero en sí está rifado la defensa aunque sea y pues bueno vamos a ver cómo está la cuenta de Checo para todos aquellos que no la conozcan aquí están los cromos, cromos muy buenos tenemos 29 de recarga, 28 de todos los ataques 27 de energía y 18 de ataque físico vamos a ver la equipación de Molten Man o de Hombre Igneo está en el puesto 4,350 de recarga 130 de, bueno la velocidad de ataque al máximo tenemos 12,073 de ataque físico todo el más 20 con Urus en mítico ok, lo está dejando bastante fresco tenemos por aquí todas las habilidades el más 6 tenemos la primera habilidad que da atadura a los enemigos daño de quemadura y aturdimiento lo que ya habíamos visto no sabía que les daba atadura tenemos atadura de lava que reduce la resistencia al fuego ok, paralizar que cagado que alguien de fuego te paralice y aturdimiento entonces la habilidad número 2 es para que le hagas más daño a todos eso está bien no creo que contra los jefes funcione flujo de lava tamaño del personaje más 15 todos los ataques 45% ok, ok se usa la habilidad número 3 luego la 2 y luego le metes la 5 en toda la cara y debes de hacer un muy buen daño tenemos la pasiva que es aumenta el daño infligido a los héroes llama en 30% y 70% de probabilidad de ser inmune el daño de fuego o sea, todos los personajes héroes que tengan fuego literalmente este se los va a comer como se llama su habilidad como fuego tenemos erupción se aplica a los enemigos atadura, daño de quemadura y aturdimiento y tenemos núcleo ignio reduce resistencia al fuego también infringe 45% de daño de quemadura atadura, miedo y aturdimiento y a nosotros nos da todos los ataques ok, tiene dos habilidades para potenciarse está la 3 que nos da potenciador luego está la 5 ok, está bastante bueno y tenemos 45% de todas las defensas vamos a probar las habilidades a ver que tal está este compa según yo recuerdo la 3 nos potencia nos da también un escudo ah no, es súper armadura ok, es usar esta y luego literalmente utilizar la 2 y luego utilizar la número 5 que ok al momento de atacar se tarda lo suyo y que pasa si cancelamos la habilidad número 5 cuando se meta el charco y salta por primera vez aquí no, cancelamos toda la habilidad ok es bueno saberlo pero si se fijan para evitar que nos corten las habilidades en este caso podríamos utilizar la 3 y enseguida la 4 para dejarlo hasta el final para que no nos puedan aturdir y luego cambiar a la 5 para poder conectar el combo puede ser así podemos empezar por la 2 para bajar las resistencias luego la 3 luego la 4 y ya que vaya a dar el último golpe al suelo cancelamos y nos vamos por la 5 ya que tira el torbellino de lava y puede estar bastante interesante el personaje luego lo vamos a probar contra el jefe mundial vamos a terminar de ver la equipación tenemos un obelisco con inmunidad romper guardia ok ya tenemos la ventaja ya no es tan necesario utilizar la 3 más que para potenciarnos y tenemos aumento del daño del 140% y sin uniforme porque pues no tiene así que vamos a probarlo contra el jefe mundial a ver que se puede cocinar vamos a potenciarlo bien chidillo pedorrillo vamos a darle una bestialidad de ataque de fuego y vamos a darle también la potencia con el duende verde con uniforme de algo debe de servir ese pendejo así que pues bueno vamos a pegarle contra fauces fase 10 no corpus perdón siempre me confundo corpus fase 10 así que vamos a ver que tal sale este amigo es complicado usar este personaje porque es lento y todo tiene que estar al lado del enemigo para que pueda funcionar de manera correcta ok ok es un personaje de mucha paciencia yo no sé como pueden utilizar yo en realidad hay gente que me mandaron una captura más bien mierda me mandaron una captura donde Moltenmann se hace más de 3 millones en batalla de alianza con CTP de ira entonces está interesante sus habilidades si son bastante complicadas hay que estar meramente pendiente pero bueno vamos a desarrollarlo a tier 2 de momento debo de decir que varios de sus efectos sobre todo la 3 y la 5 que nos da doble potenciación de él mismo se me hace algo bastante interesante y pues la verdad es que no gana mucho ataque ganará 2800 2700 y algo entonces vamos a subirlo vamos a ver que tal está en tier 2 el hombre ignio vamos a compartirlo por la alianza y pues bueno 2738 defensas pues ahí más o menos 3000 de vida tampoco no es alguien tan chetado vamos a ver que gana en tier 2 el daño se aplica a ti el daño de la habilidad aumenta y el adicional todo el daño se reduce probabilidad de activación cuando se usa la habilidad flujo de lava se aplica a ti probabilidad del 100% de obtener todo inmune todo el daño ok está interesante el tier 2 vamos a ver que tal se desarrolla que habilidad es ok pues vamos a probarlo contra Odin a ver que se puede cocinar y nunca mejor dicho listo estamos de regreso hombre ignio Molten Man tier 2 vamos a ver si es capaz de llegar contra Odinson y recordar pues que el wey ya tiene algo de inmunidad a todo el daño lo cual viene bastante increíble me gusta que el tier 2 le de protección pocas veces se ve y pues bueno va avanzando obviamente más rápido ya es un daño de tier 2 contra tier 2 algo que tiene muy bueno este personaje es el daño en área tan tremendo que puede ocasionar dañando a muchos enemigos al mismo tiempo dándonos obviamente una ventaja tanto para misiones de historia como para tierra de sombras inclusive para batalla de alianza entonces está bastante bien lastimosamente las habilidades muchas están tremendamente horribles ojalá le hubieran dado un poco más de protección como es el tema de la habilidad número 5 y no me acuerdo cuál de todas es al parecer es la habilidad número 3 la que le da inmunidad a todo el daño entonces también para tenerlo en cuenta al momento de usarlo contra el jefe mundial y tal vez si contra Fauces no hace daño por ser de ataque de daño físico lo vamos a terminar probando contra medianoche aunque porque tiene puras habilidades elementales debería hacerle daño a Fauces entonces si veo que no le hacemos tanto daño nos brincamos contra medianoche porque ahí seguro que si vamos a notar un cambio diferente y pues bueno ya llegó contra Odín lo cual es bueno o sea cuando un héroe llega solo contra Odín sin liderazgo de ataque en este caso es bastante bueno ya empezamos por pie derecho entonces me gusta amigo me gusta y aparte es un personaje totalmente gratis entonces si no lo estás subiendo pues estás desperdiciando un personaje que es gratis aguanta bien los madrazos se protege medio mal pero bueno es buen personaje al fin y al cabo así que pues bueno poco más que decir no creo que le gane a Thanos la verdad la protección de este personaje es muy mala al menos de que esté usando la habilidad número 3 seguidamente que el juego automático pues ya saben que como que no le dan ganas y pues no la usa aquí muere si mínimo casi llegó a la mitad de Thanos está bien está bien digo variaría va a variar mucho de la forma de la cual lo tengas equipado pero las funciones básicas que es tierra de sombras misiones pues si te puede hacer un gran parote y bueno ya estamos de regreso Molten Man Tier 2 realmente yo diría que si deberíamos hacer daño porque somos este personaje elemental entonces vamos a ver que tal está vamos a ver que tal está vamos a ver que tal está ok ahora si ahora si hacemos daño ahora si hacemos daño amiguitos lo cual es bueno vean el torbellino de fuego está bastante bien me gusta me gusta me gusta cuando se activa el obelisco si está chido el daño que hacemos en plan pues no sirve de mucho utilizar la habilidad número 2 porque pues el personaje o sea Fawc ese es inmune que le bajemos resistencias de fuego pero en tema de daño de momento me está gustando digo no es acá que venga y haga un daño estilo Psylocke pero el daño que logra hacer el daño que logra quedarse en su body es interesante a excepción de cuando Fawc se mete debajo de la tierra pues si literalmente se hacen inmune casi todos los daños entonces pues bueno pero de momento pues ahí está queriendo sacar la casta por la familia si es un personaje que realmente la protección es bastante importante ya que parece como un robot de cuerpo a cuerpo y que este baboso no se deje de salir del piso la verdad es que me está complicando más la existencia pero aquí si lo agarramos bien 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 con todo y el obelisco y todo se vio bastante pero bastante poderoso ese hit bien bien amigo bien actívate nuevamente ahí estamos pum planchazo planchazísimo planchado planchado vámonos por ahí vámonos planchazo no te metas debajo de la tierra no se me meta debajo de la tierra mi hermana pelona por favor si se mete debajo de la tierra yo voy a llorar amiga ahí estamos aprovecha el bug venga planchazo buenísimo buenísima te vas para las olimpiadas de los paraolímpicos bien ahí va otro planchazo 360 480 ojo bien 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 ahí estuvo bien estuvo bien se viene clavado de 50 metros de altura pum bomba hizo la bomba le cayó la bomba en la cabeza a los enemigos pues la verdad primeras impresiones de Moltenman es un personaje que para tierra de sombras va a venir perfecto porque aturde muchísimo pero si no le metes un CTP de energía un CTP de ira pues la verdad es que el tema de daño pues si llega a faltar si llegas a extrañar algo de daño para el que el personaje logre hacer entonces pues bueno ahí yo nomas les dejo el comentario pero pues es un personaje gratis entonces realmente vale la pena payaso deja de desaparecer algo así que estaría chido que congelaran los enemigos o los metieran en un volcán y se quedaran atrapados pero pues bueno no es algo o al menos a mi no me parece algo en plan super espectacular como muchos me lo habían pintado tal vez ustedes si le tienen CTP porque tenemos Urus el mítico o sea en plan la equipación está bien los cromos están bien me voy a morir entonces pues me cago en todo el veneno es mi amigo dos horas después y ya estamos contra medianoche para quitarme de la duda aquí funcionará mejor Moltelman o será igual yo digo que por el daño elemental deberíamos haberle hecho un buen daño a Fauces pero pues no y aquí pues sí ok no aquí aquí sí aquí sí hacemos buen daño aquí sí lastimosamente la protección de Moltelman es bastante mala valdría mucho la pena meterle algún personaje que elimine mermas porque si no la vas a llevar fina pero fino porque cada rato te van a estar metiendo en trampas a pesar de tener inmunidad a todo el daño así que pues bueno otra cosa a comentar es que tira tantas mermas este compa que luego no te das cuenta cuando te van a atacar los enemigos entonces si te van a tirar un ataque con penetración de escudos ojo cuidado porque lo más seguro es que termines llorando llorando del miedo que te van a meter pero sí sí notaron la diferencia aunque digo sigo sin entender cómo por ejemplo ghost panther si le hace más daño a fauces bueno porque absorbe el daño no puede ser pero en tema de de que es totalmente elemental el personaje aún así está más basado para hacer daño a medianoche entonces yo creo que un molten más nivel 70 si puede bajarse en fases altas de medianoche siempre y cuando lo protejas bastante porque vaya y bueno ya para terminar este video y dar una recapitulación moltenman te va a cumplir las funciones básicas de cualquier personaje que es pasarse un piso alto de tierra de sombras ese requisito yo creo que si lo cumple y lo da completamente lo llena completamente la medida jefes mundiales ya vimos que a medianoche si le parte la madre a fauces no le parte la madre y pues para batalla de alianza me han mandado capturas que hace 3 millones con ctp de ira nivel 70 obviamente entonces tiene potencial el personaje hay que probarlo más hay que equiparlo de diferentes maneras para ver cuál es la que más se adapta a ti y pues bueno esta es la review que más me andaban pidiendo de estos días espero que les haya gustado si es así recuerden dejar un like dejen en los comentarios molten si llegaron hasta acá y se los voy a agradecer tienen mis redes sociales en la descripción y si eres nuevo te invito a que te suscribas para ver más videos de marco Future Fight y sin nada más que decirles nos estamos viendo hasta la próxima así que adiós y you cara de piju fin de la transmisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!